Hola amigos, hoy os traigo un ritual maravilloso para atraer dinero, abundancia, alejar las malas energías, pero cuidado, no solo os traigo un ritual sino que a lo largo de este vídeo os voy a hablar de los tips, vamos a llamarlo así, o truquitos para utilizar la sal en nuestro favor. La vamos a utilizar para limpiar, para purificar, para atraer abundancia para atraer a nuestra vida todo aquello que deseamos, prosperidad, que no nos falte nunca dinero es decir, os voy a hacer el ritual, que eso lo vais a hacer, pero luego os voy a decir cómo podéis utilizar la sal cotidianamente a lo largo del día para que en cada gesto nos traiga buena suerte y abundancia. Yo he utilizado una sal rosa, vosotros vais a utilizar una sal gorda en este ritual. ¿Por qué yo he utilizado la rosa? Bueno, porque es una sal que yo hago yo misma y trabajo en mis rituales de abundancia, pero esta sal vosotros no la podréis hacer en casa. El mismo efecto tiene la sal gorda, la sal marina, que es la que quiero que utilicéis para este ritual, ¿de acuerdo? Entonces, también antes de empezar porque os diré algo a lo largo del vídeo de uno de los tips de la sal, deciros que hay otro vídeo en mi canal que os pondré aquí el link por si queréis ir a verlo, que es un baño de manos, ¿vale? Que va muy relacionado con lo que vamos a hablar en este vídeo. Es un baño de manos sencillísimo y muy, muy, muy eficaz, ¿vale? Bueno, vamos a empezar. Esto, más que un ritual, ¿qué es un ritual? Vamos a preparar una bolsita. Estas bolsitas que tanto nos gustan a las brujas de protección, de atracción, hay bolsitas de amor, hay bolsitas para la salud. Pues esta es una bolsita para la abundancia, para atraer dinero, para atraer prosperidad, para alejar malas energías. Es decir, si estáis sintiendo pues que en vuestra casa hay algo como el ambiente está un poco cargado o que las cosas os empiezan a ir mal o que en el trabajo tenéis problemas o que tenéis problemas económicos, que no llegáis a fin de mes, no llegáis a pagar vuestras deudas. Esta bolsita es maravillosa y muy sencilla de hacer, ¿de acuerdo? Uno de los tips y empiezo ya con los tips. Los voy a ir metiendo así en el vídeo, ¿vale? Por ejemplo, si vais a una entrevista de trabajo o vais a pedir un aumento, algo que podéis hacer es, cogéis un puñadito de sal gorda, ¿vale? La metéis en cualquier bolsita o en un papel de aluminio, lo envolvéis, lo importante es que no se derrame, ¿vale? Y os metéis en los bolsillos de la ropa que llevéis y vais con la sal en los bolsillos a pedir trabajo o a pedir el aumento. Veréis cómo os lo dan sin problema. Digo que no se derrame porque muchas veces decimos lo de derramar la sal que da mala suerte. La sal es buenísima para todo, pero efectivamente si la sal se derrama, se dice que da mala suerte. ¿Qué hay que hacer en ese caso? Pues yo que sé si en la mesa se nos derrama la sal o al coger el bote para cocinar se nos derrama la sal. No hay que preocuparse. Vamos a hacer dos cosas. Vamos a coger esa sal que ha caído, un poquito de esa sal que ha caído, por ejemplo, se ha caído aquí en la mesa. Pues cogemos así un poquito y la lanzamos por detrás de nuestro hombro izquierdo. Y en el momento de lanzarla para atrás, visualizamos como todo lo malo, como toda la negatividad se va de nuestra vida. Y si podemos, cogemos un puñadito de azúcar y lo echamos encima de la sal o del sitio donde se ha derramado la sal. ¿De acuerdo? Bueno, vamos a empezar a preparar nuestra bolsita. Yo he utilizado en este caso una bolsita de plástico, ¿vale? Vosotros podéis utilizar una bolsita de plástico como esta, una bolsita de las de congelación, que también son de plástico, o si preferís una bolsita de tela. No hay ningún problema. A mí no me importa cómo va a ser la bolsa, sino lo que hay en su interior. Yo la voy a hacer mediana, podéis hacerla más grande o más pequeña. A veces vais a preferir hacerla más pequeña porque es una bolsa que se pone detrás de la puerta de casa. Entonces, pues para que sea más discreta podéis hacerla más pequeñita, siempre y cuando tenga todos los ingredientes. ¿De acuerdo? Ingredientes muy facilitos. Vamos a usar, bueno, la sal gorda, ya os he dicho, un puñadito, sal marina, ¿vale? Una rama de canela, un poquito de romero, ya sabéis que el romero es maravilloso, que nosotros decimos mucho en España cuando tenemos las ramitas de romero o nos damos los baños con romero, decimos, bendito romero, que se vaya lo malo y entre lo bueno, ¿no? Pues para eso sirve el romero. Y albahaca. Vamos a ver, yo voy a utilizar hierbas secas, ¿vale? Porque yo ya las tengo, como yo las tengo plantadas para mis rituales en mi casa, cuando pues ya van saliendo, las corto y las seco para poderlas utilizar. Si vosotros tenéis secas, utilizáis secas. Si tenéis verdes, utilizáis verdes, no importa. El romero, si lo tenéis en rama, utilizáis la rama del romero, no pasa nada. Y la albahaca, igual yo la tengo aquí seca, pero si vosotros queréis utilizar las hojas verdes, la compráis fresca, igual de eficaz, ¿de acuerdo? Y es muy sencillo. En la bolsita, esto se puede hacer en cualquier luna, ¿vale? Dentro de la bolsita vamos a meter un puñadito de albahaca. Yo os he dicho que esto es como vosotros queréis hacerlo de grande. Hombre, no lo hagáis con una hoja, porque sí que tiene que haber suficiente cantidad. Vamos a poner un puñadito de romero. Yo en este caso es un puñadito. Si lo tenéis en rama, pues ponéis dos o tres ramitas. La ramita de canela y un puñadito de sal gorda. Muy bien. Y esto lo vais a cerrar. ¿Veis? Yo ya os digo que a mí me ha salido así, mediano, ¿vale? ¿Veis? Así. Pero porque a mí no me importa tener cosas de estas, evidentemente por toda mi casa y de todo. Pero vosotros si lo queréis hacer un poquito más pequeñito para que sea más discreto, no importa, porque esto lo vamos a poner detrás de la puerta. Pero, cuando hemos hecho esto, vamos a poner las manos y vamos a decir. En este momento yo bendigo la sal para que se convierta en sal exorcizada, para que se lleve toda la oscuridad, el dolor y las carencias económicas. Amén. Y una vez que hemos hecho esto, sí que vamos a visualizar. En este momento vamos a visualizar todo lo que queremos conseguir. Vamos a decretar todo lo que necesitamos. Abundancia económica, que nos den un trabajo, que nos aumenten el sueldo, que no falte de nada en casa. Siempre decretáis en positivo. Es decir, no digáis que no falte de nada, sino decir que tengamos todo lo necesario, que tengamos lo que ya queráis. Por ejemplo, suficiente para los gastos o suficiente para darnos caprichos, o que tengamos mucho dinero, que nos toque la lotería. Lo que queráis. Lo decretáis, lo visualizáis y esta bolsita, como os he dicho, la dejáis detrás de la puerta de casa, de entrada. Va a protegeros de gente que quiera estafaros, de gente que quiera robaros, de gente que traiga malas energías a la casa. Va a protegeros de eso y, por otro lado, va a atraer la abundancia, va a atraer la prosperidad a la casa y a todos sus habitantes. Es decir, lo podéis hacer para el conjunto de la familia o de personas que viven en esa casa. También lo podéis hacer y regalar. Si sabéis de alguien que tiene problemas económicos, alguien que necesita, pues que está pasando un mal momento financiero, le hacéis la bolsita. Al visualizar, visualicéis a esa persona recibiendo dinero o a esa persona feliz, a esa persona sin problemas y se la regaláis. Y si le decís que la ponga detrás de la puerta, ¿de acuerdo? Y esto se queda ahí para siempre. No hace falta renovarlo. Podéis renovarlo si queréis, pues cada seis meses, un año, pero no hace falta. Si las hierbas son secas, pues secas se quedan. Y si las hierbas que habéis puesto son frescas, pues se irán secando poco a poco. No importa. Lo dejáis ahí, ¿vale? Este es el ritual. Otro tip. Os voy a dar dos tips más y terminamos. Uno es el que os decía del vídeo, que es lavarse las manos con sal gorda. Tan importante. Y cuando a veces vosotros encontráis, os encontráis cansados, no cansados, sino pesados de como de una mala energía, ¿no? Como, pues a veces lo sentimos, ¿no? Ay, que me siento como, no sé, como algo negro, un aura negro a mi alrededor o algo así. Cogéis un puñado de sal gorda, os laváis así las manos, os frotáis con la sal gorda un poquito de agua. O si no, hacéis el vídeo que os he dicho antes, ahora no va a salir pero el que os he dicho antes, del baño de manos con sal. Y también lo que podéis hacer, que es buenísimo para purificaros, es cuando os bañéis, os duchéis, ponéis un poquito de sal, igual un puñadito de sal gorda, en el suelo, donde os vais a duchar, en el suelo de ducha, y la pisáis, pero la pisáis hasta que se deshaga, ¿de acuerdo? Con el agua que está cayendo, vosotros pisáis, 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 hasta que el grano gordo se deshaga. Y ahí pedís que todo lo negativo se vaya, decretáis que todo lo negativo se vaya. Bueno, veis, estos son pequeños tips que podéis utilizar cada día o cada semana, de vez en cuando. Entonces, este ritual, yo os digo, de verdad hacerlo, confiad en mí, visualizar ese momento tan importante. No solo es hacerlo, lo pongo y ya no. Tenemos que saber que va a ayudarnos, tenemos que estar seguros de que nos va a traer esa prosperidad y abundancia que necesitamos, ¿de acuerdo? Y nada, amigos, cualquier duda que tengáis podéis dejármela en comentarios o enviarme un e-mail. Ya sabéis que para trabajos personales tenéis el número de teléfono español, por favor, que sale en la cabecera del vídeo, o el e-mail ffq-bajomaria-hotmail.com. Nada más, todos los demás son estafadores que se hacen pasar por mí. No contesto por Facebook, de hecho, no tengo Facebook. Tengo Instagram, pero no contesto. Y tengo un TikTok, que ya os anunciaré porque está ahí empezando, pero tengo muy poquitos seguidores de momento. Entonces, como os decía, por favor, no os dejéis estafar. Todos los que ponen comentarios abajo con números de teléfono no soy yo. Yo, mis comentarios, viene mi nombre y una pajarita al final, un símbolo de visto. Esa soy yo. Y yo nunca doy el número de teléfono en comentarios porque lo tenéis en mis vídeos. Al principio del vídeo, en la cabecera, tenéis el número de teléfono de mi asistente Lina con quien podéis hablar directamente por WhatsApp. Y si no, me mandáis un e-mail, ahí contesto yo, a ff-bajomaria-hotmail.com. Eso para trabajos personales. Si necesitáis cualquier otra respuesta, dudas sobre los rituales del canal, dudas sobre vuestro futuro, vuestra pareja, cómo os va a ir la vida, podéis llamar a mis líneas del tarot. Están 24 horas activas. Y mis tarotistas os darán las respuestas que estéis buscando. ¿De acuerdo? Bueno, amigos, mucha suerte.